Nos mencionó que su casa quedó totalmente destrozada, no había ningún árbol. Él pudo salir de Acapulco, nos comentó que están saliendo vuelos de manera gratuita para las personas que quieran abandonar la ciudad de Acapulco, Ciudad de México y posteriormente Ciudad de México, Tijuana. La persona viene con la intención de solicitar asilo, tiene familiares en Texas. Lo que sí esperamos es que vengan muchas personas de Acapulco porque el sector turístico quedó totalmente destrozado. 200 mil personas viven del sector turístico, van a buscar otra ciudad donde puedan obtener oportunidades de vida y muy probablemente en cuanto se restablezcan las vías de comunicación, vamos a comenzar a ver muchas personas de Acapulco.